Estamos platicando cómo las células mal pueden hacer maravillas en su cuerpo y cómo el cuerpo está diseñado para que todo lo que está dañado se vaya reparando y sobre todo se va reparando en la noche cuando usted duerme tranquilo y sobre todo cuando usted duerme un poquito antes de medianoche y duerme sus 7 horas, 8 horas y ese sueño fue reparador y ese sueño fue tranquilo fue un ambiente apacible, sin televisiones prendidas sin música prendida, sin foquitos por allá prendidos todo eso hace que el cuerpo no descanse realmente bueno, usted se repara todos los días pero ¿qué pasa cuando un paciente no se ha cuidado toda su vida y tiene hipertensión, y tiene diabetes, y tiene obesidad y tiene neuropatía diabética, y tiene problemas muy serios de que necesita reparar su cuerpo y que no hay chance de que lo haga porque está tan inflamado decíamos que para que las células males reparen tiene que ver un ambiente de no inflamación entonces nosotros hacemos una preparación aquí hacemos varias semanas de preparación en donde ponemos, primero, número uno, pon, acá está ozono vía sistémica puede ser rectal sobre todo vía rectal, que es algo muy sencillito después la platicaremos pero se los platico sencillamente es una sondita de bebé y esa sondita de bebé del grosor de un fideo la introduce la enfermera 5 centímetros en la colita del paciente se pasan dos jeringas de 60 mililitros de solución perdón, de ozono que va a depender de en qué momento del tratamiento está al inicio puede ser 15 microgramos por mililitro o después 20 microgramos por mililitro 30 microgramos 35 microgramos va subiendo y bueno, esa es una entonces todos los días se le pone todos los días se le pone también campo magnético se le ponen soluciones polarizantes porque ese paciente está completamente inflamado y despolarizado y se le pone también cámara hiperbárica y se le cambia la dieta y se le da altas dosis de omega altas dosis de vitamina C en fin, se le da tratamiento para que sus nervios y todo su cuerpo estén más tranquilos y también para que empiece a desintoxicarse le ligue los riñones todo esto en un conjunto lo hacemos varias semanas y el paciente todos los días va produciendo gracias a todo lo que les acabo de platicar miles de moléculas de enzimas desinflamatorias y esas moléculas desinflamatorias van haciendo un estado se puede decir generalizado de todo el cuerpo en donde el paciente se empieza a desinflamar y entonces si las propias células madres dicen ah, ya no hay inflamación ya no hay incendio ya puedo reparar ok y empiezan y salen y empiezan a reparar y entonces bueno, el paciente se empieza a sentir mejor empieza a ver cambios en todo en la coloración de su piel en la inflamación de sus venas en la retención de líquidos en los ardores en los dolores en los piquetazos en los calambres en la transpiración excesiva que a veces tienen en el apetito en el sueño todo va cambiando ¿por qué? porque el propio cuerpo se está reparando simplemente lo que nosotros hacemos acá es estimular a que el propio cuerpo se repare pero ¿qué pasa cuando ese pacientito ya está muy dañado y ya hacemos cosas y no se repara? pues entonces si recurrimos a comprar células de un donante obviamente esas células vienen de un laboratorio y hay laboratorio el único laboratorio que yo conozco que tiene registros de COFEPRIS y demás que aquí en México es la institución encargada de que no haya riesgos sanitarios en ciertos pacientes es precisamente el Instituto de Terapia Celular que aquí tenemos el logotipo y bueno es el que nosotros vemos y que estamos aquí no es publicidad simplemente ¿por qué? porque ellos no venden este tipo a cualquier persona usted el médico que quiera comprarle a ellos tiene que tener una certificación de que ya es ya tiene la especialidad en medicina regenerativa la cual aquí tiene un servidor aquí están las imágenes de los certificados que tiene un servidor de que si es posible aplicar este tipo de tratamientos si el médico no tiene esta preparación no ha tomado los cursos que se requieren y demás ¿qué es lo que va a pasar? pues simplemente que este instituto que es muy serio muy formal y muy ético simplemente dice pues dispésame pero no te lo puedo vender tienes que tomar el curso primero aprobarlo y ya después tienes toda la posibilidad de que te vendamos las células como deben de ser ok vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con más aquí en Salud Integral vamos a ir con más